¡Suscríbete al canal! En este caso, ahí está. Recuerda también, pues estás viendo en tu pantalla, traje de patito que salió hace rato, pero el míster nuevamente te explica más detalles de ese traje Unixx y eso es bastante interesante. Ahora, vamos a ver la temática del evento. Pues familia, el evento está fallando cuando estoy grabando este video y en todo caso tenemos que esperar lo clásico de estas cositas. Existe obviamente un error temporal, no sabemos cuándo o a qué hora o a qué minuto esto se va a habilitar o se va a solucionar, pero cuando estoy grabando este video solamente me aparece esto. No eres tú nada más, es a nivel de Latam, ¿ok? En este caso tenemos los trajes principales, el patito, también estas cositas que salieron en Royal Diamante, creo esto, no recuerdo. Pero también regreso a este traje de aquí y esto que te he mostrado hace un momento. No se especifica, usa 150 diamantes en los premios que se muestran para desbloquear el derecho a comprar los premios mayores, el patito lluvia y el paquete realidad actado, ¿ok? Usa 150 diamantes extra para desbloquear un precio mayor de descuento para los premios mayores. La temática es la misma, estás viendo en tu pantalla, solo que pues existe un error de por medio y pues vaya, hasta que esto se solucione va a ser mucho tiempo. Según Garena dice que tenemos que gastar 150 diamantes y después un poquito más para obviamente desbloquear un buen descuento, que te puedan salir los trajes pues a 190 diamantes, a 300, dependiendo por cada cuenta, pero de esto se trata. La verdad es una tienda muy buena, económica y te la recomiendo, así que ya sabes, déjame saber en la caja de inventarios, vas a gastar diamantes en esta tienda o simplemente es un dejémoslo ahí. Pero el evento está aprobado por el míster porque es algo económico y nos sirve para la comunidad. Recuerda que en la TAN el evento todavía tiene un error cuando estoy grabando este video, es por ello que estoy agregando esta tienda de la suerte de eventos anteriores. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Chau. Chau.